¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una serie de, por decirlo así, frustraciones acerca de su propio cuerpo y en muchos de los casos se siente más cómoda hablando con una mujer. Por el hecho de que vamos a desarrollar este tema hoy en el cafecito aquí en el cafecito del Patio TV Show, vamos a tratarlo desde el punto de vista de un caballero hacia una dama. Sé que en muchos de los casos hay muchos tips, hay muchas reseñas dentro de este contenido que vamos a desarrollar que le van a ser de ayuda. Quizás en su mente alguna de las cosas usted se la ha imaginado, pero quizás aquí se la confirmamos. Y si tiene alguna duda o pregunta, lo pone en la caja de comentarios y con gusto dentro del espacio le podemos responder. Por ejemplo, el hombre no es dueño de su erección. Nope. Para el hombre el sexo es una necesidad. Los ciclos de sueños mojados en el hombre solamente demuestran falta de actividad sexual. Pero no vamos a abundar en todos los puntos. Vamos a irlos desarrollando gradualmente. Vamos a fraccionarlo en tres partes. Por ejemplo, sexo a las tres de la mañana. Uno de los temas, uno de los puntos. Yo sé que inmediatamente vamos a tener una guerra a las tres de la mañana. Yo no voy a despertarme, yo no voy a dejar de dormir para levantarme a... Verdad que no. Hay una parte del grupo de las personas casadas que sí lo harían, por supuesto, los caballeros. Obvio. Las damas no tanto, no entrarían en ese conflicto. Pero otro de los puntos relacionados de la actividad es la falta de apetito sexual. Y eso sí es ya un poquito más serio en el cuanto lo podemos conversar. Y también le vamos a dar un tip sobre qué hacer a ese respecto. Cómo se puede este... Un consejo serio, o sea, un consejo serio. Qué se puede hacer para reactivar el apetito sexual a su pareja. Y el tercer punto que vamos a estar desarrollando es conocer su cuerpo. Sin inseguridades, también le vamos a dar un pequeño tip. Pero ¿tenemos derecho nosotros a hablar de sexo? Por supuesto. Hablar de sexo es free, es gratis. De hecho, para tener relaciones sexuales, usted tiene que hablar de sexo. Las personas que no alimentan sus fantasías en la mente con su pareja, le mandan un texto en la mañana. Acuérdate que hoy te toca. Ya el hombre pasa el día entero formulando el encuentro y la actividad. Y eso es uno de los consejos que están relacionados a luchar en contra de la falta de apetito sexual. Ser un poquito siempre pícaro durante el día, todo esto. A pesar de que la mujer tiene facetas durante su vida cotidiana, que entre el estrés, los compromisos, las situaciones hormonales, las reglas, el periodo... Algunas veces se desconecta. Pero con todo, con todo, hay que entender que el sexo es una necesidad, pero usted no se muere de eso. O sea, es una necesidad fisiológica, como comer, como dormir, por supuesto respirar. Pero a diferencia de esas necesidades básicas, por falta de sexo, usted no se va a morir. ¿Qué diferencia hay entre lo que piensa la mujer y lo que piensa del hombre del sexo? Miren, ya entrando en materia, aquí entre usted y yo, preste atención. Para nosotros los hombres vemos el amor en tres facetas. Sí, lo vemos en tres facetas, en tres partes, por decirlo así. Deseo, sexo y amor. Repito, el deseo, el sexo y el amor. El hombre, nosotros, podemos tener un deseo y podemos inclusive tener sexo con una persona y, sin embargo, no llegar a amarla. Así como usted lo escucha. Tener sexo y desear una persona y acostarse con ella no es lo mismo que amarla. Para las mujeres es distinto y lo conozco. Para una mujer, poder entregarse a un hombre sexualmente, algo tiene que gustarle. Porque si no, no funciona. Pero el hombre no. Inclusive, hay parejas que viven ya dentro de una relación establecida y esto es un gran problema porque el hombre no la ama. Pero está casada con ella. La mujer lo nota. La mujer sabe cuando un hombre en verdad lo ama. O sea, es un instinto que las mujeres tienen por naturaleza. Tienen ese sexo sentido. Te miran a los ojos y te preguntan, ¿tú me amas? ¿Por qué? ¿Qué tú quieres decir? El hombre que siempre vive evadiendo las respuestas. No, porque si yo te respondo que sí, porque después me involucro. Entonces, si tu pareja te pregunta si tú la amas o no, no quieres responderle. Porque en verdad, el hombre puede tener ya hasta una pareja establecida. Puede acostarse con esa persona. Puede desearla. Y sin embargo, no amarla. Quizás para algunas mujeres, le toma tiempo entender que este proceso es así. Por eso tratan de estar bien bonita, arregladita, perfumadita. Porque al notar esa debilidad que tiene el hombre en los ojos, por supuesto, hay que entender y conocer que el hombre se enamora por los ojos. El hombre se enamora de lo que ve. El hombre crece su interés o sus deseos de acuerdo a lo que ve. Las mujeres no se enamoran por los ojos. Las mujeres se enamoran por los oídos. Por las cosas que tú le dices. Por las cosas bonitas que tú le expresas. Y la mujer lo nota. Que el hombre reacciona negativo a las imperfecciones del cuerpo de la mujer. Y por eso decimos que, en el caso de muchos hombres, la desea, puede tener sexo, pero algunas veces no llega a amarla. Pero para la mujer entregar, ya cuando ya ama a un hombre, no le importa que el hombre la vea como la vea. Porque ya superó eso en su cuerpo y ya quiere entregar. Entendemos esa parte, ¿verdad? Quedó clara. Cambiemos ahora en la necesidad de sexo a las 3 de la mañana. Sexo a las 3 de la mañana. Yo no me voy a levantar para eso. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video. Y vamos a analizarlo mediante lo veamos. ¿Despertarías a tu pareja a las 3 de la mañana para que te haga... ¿Cómo se te ocurre? Me mandaría a la mierda y se daría a la media vuelta para seguir durmiendo. Es cierto que puede decirte que no. Eso es lo peor que puede pasar. Y tú me dirás, ya, pero es que no solo es que me diga que no. Es que incluso se podría enfadar. Déjame decirte que si tu pareja se enfada por eso, tendría que hacérselo mirar. Porque tú lo único que le estás diciendo es que te has despertado deseándole que no podía resistirte y que tenías que decírselo. ¿Qué hay de malo en eso? Hagamos la prueba. Quiero que todas las personas que no se enfadarían si su pareja les despertasen para tener cualquier tipo de relación sexual, comenten en este video yo. Como dice la especialista en ese intento, no se pierde nada y te lo intenta. ¿Qué pasa? Para algunas mujeres le toma tiempo entender, desarrollar, que el hombre no es dueño de su erección. No. El hombre por ningún sentido es dueño de su erección. El hombre no le puede decir, párate, apágate, prende, apaga, prende. No. Ahora sí, ahora no. No. Eso no funciona así. O sea, no. ¿Qué pasa a las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana muchos caballeros nos encontramos descansados, relajados. Y por alguna razón u otra, y empezamos a buscar señal a esa hora. Señal como así, como la antena. ¿No se acuerda que uno le da vuelta a la antena buscando señal a las 3 de la mañana? En el caso de muchas personas, no, 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 déjame dormir, déjame dormir. En el caso de otras mujeres, no, no sé si. Apúntese aquí, en la caja de comentarios, como dijo ella, si usted le gusta o no le gustaría. ¿O solamente quiere que la dejen dormir o por qué no antes? ¿Por qué mencionamos ese punto dentro de las necesidades? Porque también hay que entender las personas que vivimos en esta parte del mundo, ¿verdad? En muchos de los casos no tenemos el tiempo para planificar como las actividades sexuales dentro de la pareja. Porque en muchos de los casos, una persona tiene que salir a las 7 de la mañana a trabajar, tiene que levantarse a las 6 para empezar a prepararse, muchas veces a las 3 o 4 de la mañana. Y no va a estar como con eso enfocado, más corre, corre. Pero la otra pareja tiene que salir a las 9 o llega de madrugada. Algunas veces sencillamente las parejas no combinan tanto en los horarios. Y este punto nos lleva a desarrollar al segundo punto, que es la falta de apetito sexual en las parejas, la necesidad. Como dijimos al principio, para el hombre sí es una necesidad. Para la mujer, por supuesto, entendemos que muchas veces los cambios emocionales, los problemas familiares, la diversidad de los compromisos, muchas veces se concentran tanto en las actividades que, por decirlo así, se descuidan de su caballero o de los caballeros, su esposo, novio, marido, lo que sea. Y cuando se desconectan tanto, algunas veces no encuentran la faceta para conectar. Y el apetito va faltando. Chequea este video. Vamos a chequear este video y luego lo analizamos. ¡Gracias! 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 Noto. Ni ayer, ni antes de ayer, ni posiblemente hoy. Volvemos a repetir que muchos de los casos tiene que ver con eso. y es, si usted tiene problema y pérdida de apetito sexual, trátelo con un especialista que tenga los conocimientos necesarios sobre ese punto. Pero, como dijimos, una de las mejores cosas es salir de la rutina, hacer cita, conversar, hablar, y eso le ayuda bastante. Es un poquito más profundo porque puede indicar que, por ejemplo, que a la mujer o a su pareja no le está gustando el sexual que usted tiene, la forma, la misma rutina, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, súbete, apágate, súbete, apágate, ser más creativo, pero ya eso tiene que analizarlo y hablarlo con un sexólogo, un sexólogo, terapeuta, en el cual le puede dar algunos consejos básicos si necesita, por supuesto, tener algún tipo de práctica, consejo, forma, ya eso sería indudablemente un especialista que tendría que dar esos puntos. Pero, eso no llevaría o no lleva al tercer aspecto, por ejemplo. Vamos a ver este video también. ¿verdad? Tiene sentido. conozca su cuerpo. Como dijimos en muchos de los casos, usted sabe cómo siente lo que le gusta, lo que no le gusta. En muchos de los casos, la pareja sencillamente tiene que hablar, hablar por decirlo así, hablar de sexo, hable de sexo con su pareja, hable de forma, hable de posiciones, hable de lo que le gustaría, de su fantasía, hable. Pero más que nada, más que nada, un consejo para ustedes, las mujeres, en el aspecto de los hombres, hágalo sentir seguro de que lo que está haciendo le gusta. ¿Me entiende? Hágalo sentir seguro de que sí, de que usted le está, por supuesto, brindando toda esa sensación, toda esa satisfacción que ella espera. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres, sí pueden fingir un orgasmo. El hombre no puede fingir un orgasmo. No se ha inventado la manera. Todavía no hay forma de que el hombre pueda decir, no, ya, sí. Por la evidencia, por supuesto. Pero un aspecto de que usted conozca o quiera conocer más su cuerpo y que le permita a su pareja como necesidad extender, flexibilizar, posiciones, caricias y todo eso. Hágalo. O sea, conózcase a usted mismo. Conózcase. Toda. Profunda. Interna. Para el hombre es mucho más fácil porque, por supuesto, el hombre está hecho y es un punto, un tips, uno de los tips ya finales que le vamos a dar. El hombre está hecho para hacer sentir y la mujer y la mujer está hecha para sentir. En esa combinación es que la necesidad se vuelve primordial. como el hombre está hecho para hacer sentir a la mujer su placer, su deseo es cumplir con ese error. Entonces, déjese. déjese hacer sentir para que, por supuesto, la relación fluya. Y el último consejo que le vamos a dar, más que nada, ¿qué fue lo primero que usted le dio cuando conoció a su pareja? No, no, no. Vaya a hacer paso. ¿Qué fue lo primero que usted le dio? ¿Verdad? Un beso. Las parejas necesitan besos. No piquitos. No. Besos. Besos formados. Eso ayuda a la conexión interna. Llega. Llega a lo sexual. Porque cuando usted besa a su pareja como mujer, si usted no siente nada del ombligo para abajo cuando le estén dando el el chulimameo, como decimos nosotros, y no se enciende, si no se encendió desde el principio y a esta altura después de casada no va a pretender de que se encienda. Pero por supuesto, el beso viene siendo la parte esencial. Por ahí empiezo todo, ¿verdad? Por los besos. No deje caer esa costumbre. Manténgala firme con plazca y entienda que es una necesidad. O sea, nadie se va a morir con eso, pero afecta mucho. y al éxito o el fracaso de una pareja. Atender esta parte de la necesidad. ¿Verdad que nadie se moriría por ello? Pero hay personas que sí, sufren mucho por el amor. Por una manera u otra, ha sido todo por hoy. Nos atrevimos a desarrollar este contenido porque indudablemente algunas veces uno no sale, no encuentra cómo decirle a una persona mira, tú estás fallando en esto o tú estás pasando esto. Inténtelo. Y nada, para recordar los puntos, si quieres, por supuesto, déle para atrás a todo el video y repite o repase los puntos más esenciales, anótelo en su librito mental y por supuesto, póngalo en práctica. Que indudablemente no se va a arrepentir y cuando tenga que hablar de sexo con su pareja, ya va en quizás, en el caso de los caballeros lo va a entender un poquito más fácil y por supuesto, la felicidad que contribuye a una buena relación matrimonial o una relación de pareja, lo esencial en muchos de los casos viene por buena actividad sexual entre ambos. Por mi parte ha sido todo, que la pasen bien. ¿Aló? ¿Quién es? Del Patio TV Show. Del Patio TV Show. ¿Quién es? Del Patio TV Show. ¿Aló? Del Patio TV Show. Del Patio TV Show. ¿Quién es? Del Patio TV Show. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién es? Del Patio TV Show. ¿Quién es? ¿Quién es? Del Patio TV Show Del Patio TV Show Del Patio TV Show Del Patio TV Show